Ahora la parte 2 de este capítulo de como es el dicho, yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar imágenes acá sino me desmonetizan sabiendo eso comenzamos la parte 2 Lalo le hace creer a Denny que ella quiso pasar la noche con él, les cuento Denny se acuesta con Lalo y ahora está arrepentida porque el chabón solo quería burlarse de ella y no quería ser amigo ni de Denny ni Azucena sino solo quería acostarse con una de las dos para que Ulises le dé ya los 5 mil pesos Denny y Azucena se van de la fiesta y llegan a la casa, el padre las regaña por llegar media estomada Denny se siente muy mal por todo lo que pasó, no se acuerda de nada así que bueno Azucena la mía va a estar tratando de apoyarla y consolarla al otro día Denny y Azucena están en la escuela y está Lalo Lalo va con Ulises a pedirle los 5 mil pesos de la apuesta y Ulises dice que no se lo va a dar ya que hizo trampa y invistó a Denny y a Azucena a la fiesta la hizo tomar de más para poder conseguir lo que quería conseguir más fácilmente y ganarse los 5 mil pesos así que a Ulises no le parece sino que el trato y la apuesta era de que conscientemente Denny quiera estar con él pero en realidad no fue así así que bueno, Azucena apoya a Denny porque cada vez se siente más sucia por todo lo que pasó ¿Quieren saber en qué va a terminar todo esto? véanse la parte 3 se los cuento en el próximo video